Hola amigos, ¿qué tal? Honduras sumó un buen empate 2-2 ante Corea del Sur en la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial Sub-20 2023 en Argentina. El partido arrancó de manera pareja, pero a los 22 minutos un penal le permitió a David Ruiz poner el frente a Honduras. Cinco minutos después, el mismo Ruiz se iba expulsado. Corea del Sur buscaba aprovechar el hombre de más, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo a los 6 minutos, Isaac Castillo sorprendió poniendo el 2-0 de Honduras, aunque a los 7 minutos después Kim Jong-un acercaba a Corea del Sur. Los asiáticos presionaban, pero los catrachos aguantaban hasta que al 62 minutos, según Home Park afirmaba el 2-2 con el que concluiría el juego. Juan Castillo, que no fue titulado del segundo partido de Nombria y que tiene una gran responsabilidad. Juegan mejor Honduras. Eso tienen que tener a favor. Los franceses adquieran que esta francesa. Están rezando. Honduras y Francia quieren la apertura. Corea dice que no. ¿Será Ochoa o será Kim? Pitazo de Tom en 21 minutos. Y va a ir David Ruiz Ochoa. Va Ochoa. Goool. Goool. Honduras. Hacia el centro. Lo encontró a su capitán. Su capitán es Orto. Orto dejaba correr Carter inteligentemente para que la lleve Castillo para Carter. Engancha y patea. Castillo. Goool. 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 Honduras. En 5 minutos de la segunda etapa. Después del toque de Carter y ayudado por el error del arquero Kim. Llegó Isaac Castillo. Estable... A Corea del Sur le ha pesado muchísimo la responsabilidad y el bote que lleva del Sur campeón de aquel torneo de su buen Colón en 2019. El centro, el cabezazo hacia atrás de Riega. No sale García Lila. Abajo para Kim. Goool. 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 De Corea del Sur. en la primera que no pudo salir Jürgen García que estaba tapado la pivoteó Lee, tocó hacia atrás y apareció Kim, el que más había probado a hablar con Signe el descuento en 12 hay vida en Corea del Sur el número 9, Kim es de 1 metro 90 Choi, también es muy alto y de 1 metro 85 el número 4 va a llegar el centro de Lee, ¡el cabezazo! ¡Gol!